pues hola como esta legenda de legenda de mis suscriptores yo soy leyendo 2010 y nos encontramos aquí en roblox y bueno chicos entonces han sacado la insignia aquí está y bueno chicos estamos en el juego de que se llama bloxy 8ts no lo sé y bueno chicos para conseguir la insignia de bloxy que puede botar que lo tengo aquí en el pecho aquí está aquí está chicos bueno chicos aquí está y bueno chicos en el link de la descripción estará el juego y bueno chicos es que ya lo conseguí ya lo terminé pero chicos lo que tenéis que hacer es entrar a esta parte y después tenéis que botar el juego lo que tú quieras y bueno chicos y también a un youtuber también a un youtuber también que sea un español o un inglés y después chicos entonces cuando terminas esto te van a aparecer en el último cuando termines de votar te va a aparecer el último y te va a aparecer que tenéis que votar en la partecita partecita verde que dice el pulsante verde y después ya tenéis el premio bueno hasta aquí sería el vídeo espero que les haya gustado este vídeo dale like, suscribete y activa la campanita para no perderte ningún premio así que nos vemos en el próximo vídeo adiós